Gracias a Ticeport, a ESPN, a Foxport por dejarnos estar aquí con nosotros, enormes conductores, periodistas, deportivos. Aquí están dos grandes jugadores de fútbol, una gran jugadora de básquet y un gran tenista. Aquí están, Diego Díaz, Fernando Carlos y Aguina Moines. ¡Bienvenidos! ¡Esa! ¡Mirá! ¡No me rompan la fútbol! Diego Díaz, el hombre de los 50. ¡Está intacto, viste! ¡Está impecable, preciado! Vos también, están todos muy lindos, muy fanchinos. ¡Hola, Fernando Carlos, el hombre sin apellido! Por favor, sentate, Leo. ¡Bienvenido! Gracias, no. Quiero que no se... ¡Pará! ¡Va a hacer la foto! ¡Ah, perdón! ¿Dónde va? Ella va al medio, ahí, está bien. ¡Estamos perfectos! Estamos perfectos. A la cuenta de tres nos hablamos más, sobre todo yo. ¡Un, dos, tres, va! ¡Fotos! ¡Excelente! ¡Hola, gracias por venir! ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Por qué, Diego? Porque ya desde que entramos, no solamente vos agredís, sino... ¿Cómo se llama esta chica que vino con nosotros? La productora. La productora. Lo mejor que escuché en mi vida en mi vida de la televisión. Alina está de testigo. La productora que hoy es el último día. Le damos un aplauso a la productora. Gracias. Gracias. Por nada, que están haciendo reclamos que desconozco. No, nosotros llegamos, como cuando llegás a cualquier programa de invitado, te llevan a un lugar donde te retocan, donde intentan sacarte cosas que ya no van a salir. Arrugas, ojeras y etcétera. No es tu caso. Ahora, terminamos de hacer esto con Fernando, los dos, intentando mejorar. Estamos en la puerta buscando... Bueno, queremos ir a la de conductor de este éxito, como es el por de noche. Llega Alina y Alina presencia el momento en el cual tu productora se nos acerca, viendo que habíamos terminado maquillado, y nos dice, ¿Necesitan algo más? No, no, ¿necesitan pelo? ¡Oh, Dios! Y la respuesta fue... Y yo le di la llave del auto y le dije, ¡Jalo, mañana el uso ni de pie! ¿Sabes qué? Pero no, no, fue una confusión. Les quiso decir si necesitaban algo para el pelo. O sea, si necesitaban servicios de peluquería. No, la chica es una chica joven. Se dijo, ¿necesitan pelo? Y la chica es una chica joven. Digo, la puta, ¿cómo está Canal 9? Messi, por favor. Si viene Guillermo López, se va con la pena. Se va indignado. Y le dicen al pelo a López y le dicen ahora. Bien, la foto quedó... ¿Estamos bien, no? Como para... ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Podemos ponerle un título, no? A esta foto. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Muy pronto por ESPN! Ahí está. Vamos a hacer los tres canales. ¡Muy pronto por ESPN! Mejor de noche. Mejor de noche, todos los días. Podría ser... Un título podría ser 3 más 1. Sí. Ponele. Otro título podría decir... Ellos y ella. Un canal los une. Un canal. Ahí tenés. ¡Mirá vos! Muy pronto. ¿Para qué voy a hacer el de Alina? Dale. Te pido disculpas. Muy pronto. Por Fox llega... Y alguien le... ¡Ay, qué lío! Ellos y ella. Para mí te tenemos que hacer. Es tipo... Sobra 1. Bien. Y Bebe dice, llamá al 0800 y a ver quién se... ¿Quién se va hoy? Vamos Bebe, ahora lo hago para Taze Sport y... Voy pronto por Taze Sport. Sobra 1. Así es. ¿Quién será? Asterisco. Llamar asterisco 115. Y elimina el que está de mal. No es un momento para proponer esta cosa. No vaya a ser cosa que haya algún gerente mirando. A la gente de Recursos Humanos le mandamos un beso muy grande. En este momento hay una lista donde hacen track así. Lo que pasa es que acá hay un canal que tiene los derechos. Ah, pero vamos todos. No, no, pero tampoco me tomes a mí como que soy Carlos Taze Sport. Sí, vos sos el dueño de la selección. Sos vos. La selección es tuya. Es tuya. Es más, ¿sabés que adentro, yo le vi el bolsillo, tiene el fixture? ¿Puedo decir contra quién jugamos cuartos o no? Ah, no, porque digo, el fixture lo tiene todo el mundo. No, no, pero sí contra quién juega Argentina cuarto de final. Ah, vamos a decir que ya tenemos los resultados. Ustedes manejan todo. Todos sabemos que en un canal deportivo, los mundiales y los Juegos Olímpicos alborotan. ¿Qué les pasa antes de ir? Porque cuando ya saben que van, les genera expectativas. Bueno, te digo, nosotros ayer, bueno, los que tenían ganas, se nos propuso si queríamos tomar clases de ruso. Sí, ayer a las 10 de la mañana yo me presenté. ¿Y vos arrancaste? Sí, yo arranqué. Leo no te cree que haya sido ruso, no te cree que haya sido a las 10 de la mañana, Leo. No, es estudioso, es estudioso. Yo lo conozco mucho. Y responsable, además. No, estudioso, estudiaste cuando fuiste a Sudáfrica, estudiaste. Sí, claro. Italiano también estudiaste. No, sudafricano, no, estudié inglés. Estudié inglés, claro. Portugués para Brasil también estudié. Un poquito. Y ahora tirame dos palabras en ruso que aprendiste ayer. Niet. ¿Niet qué? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Es pasiva. Vos sos todo da. Priviet, que es un hola, pero hola como acá, informal. Vamos a las palabras que te interesan a vos en Rusia. No, no, vamos a tener una. Bueno, respeto esto. Yo tengo una que te va a servir. Para que diga que es la primer clase, no hace un año que estoy aquí. Tengo una importante que es para vos. Piba. Por el respeto de todos, muchachos. ¿Qué quiere decir Piba? Piba es universal, Diego. ¿Qué quiere decir Piba? Vos decís, Pibiet, Piba. ¿Pribiet? No, Pribiet. Pribiet, que es hola, te sentás en un restaurante y decís, Pribiet, Priba. Priba, Piba, Piba. Piba, Pribiet. ¿Qué? ¿Qué es Piba? No, para él es la Piba Pribet. Dos Pibas, ¿qué sería? No, no, Pibas ya sería. Sería un Pibas, te digo. Dos Pibas, dos Pibas. Muy bien, Ponte. Dos Pibas. Muy bien, dos Pibas. Dos Pibas era hacer algo. Dos Pibas es un quilombo. Asaro no vuelve más con dos Pibas. Dos Pibas se te va a los viáticos. Escuchame, ¿cómo se dice Fernet lo que quiero ser yo? No importa. Claro. Fique separado, viste, que los viáticos no abundan. Y si vos preguntás, ¿cómo está esto? Yo te digo, Harajo. Y no es coreano eso, ni es chido. Harajo, que es que está buenísimo. Muy bien. Muy bien. Harajo. ¿Vas con el Harajo? Harajo, muy bien. Una clase aparte. Muy bien, Diego. ¿Una clase? Una clase y a la día de la mañana. Yo estuve en Rusia en el sorteo. Hablan poco inglés, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Poco inglés. Sí, claro. A mí me salvo mucho lo que estudié en la primaria. Yo quería hablar de algunas cosas que desconozco de ustedes. Ah, tengo que brindar. Vamos a brindar con mis amigos de Nadir, porque estén acá ustedes tres. Gracias, chicos, por venir. Saben el cariño que les tenemos. Gracias, Nadir, por estar con nosotros. Todos sabemos que Fernando Carlos va a un lugar, pobre hombre. No quiero que me imites a nadie. No, no voy. Fernando Carlos es un tipo, padre de dos hijos. Sí. Casado con Lorena, por supuesto, a quien le mando un gran beso. No sabía esto que voy a leer a continuación. Una foto vieja. Porque acomoda mucho los zapatos. ¿Obsesivo? Obsesivo. Acomoda las monedas. ¡Uh! Lo increíble. Hay monedas. Fortuna que tiene usted es que todavía tenga monedas. Igual. ¿Pero por qué hicimos esa fortuna? Por tener monedas. Por tener monedas. Bien, por cuidar la moneda. ¿Y qué pasa si yo le otorgo esto? Así. Es de una... Primero... Es de una mala. Bueno, te agradezco mucho, Pedro. Me ofrecieron pelo. Hay 167. ¿Y 170? Hay 167 pesos que son de Neme Sanzo. Espinia combate y me dieron una levitea. Así que esto se me dejé. ¿Qué hace Fernando Carlos? Esto está mal. Esto está mal. ¿Cómo? Inmediatamente se ordena. El billete ascendente, descendente y siempre con la cara. Sí. Mirando en este caso a Alina y a Diego. Me jodé. Yo te lo devuelvo. Gracias. A ver, por favor. ¿Me puede tomar? No se puede hacer más lento, diría. Bien, ordenado. Ordenado. Alina, no sabías esto. Te maté, ¿no? No, no sabía que Fernando tenía este top. Y le aclaro que el 27 de abril, usted que junta monedas, cambie ese de dos pesos porque se lo va a meter. Sí, no va a más. Antes lo mataba para el programa de Julián Weich. Eso, por favor. Es de Bebe Sanzo. No quiero que ese dinero, por favor, alcance. Se lo va a Bebe. Gracias. Bebe. Posi me dijo que esto es sagrado. Bien. Solo quería saber desde cuándo esa obsesión. Desde pequeño. Y también doblar las remeras. No me gusta doblar las remeras mal. Ah. Si ahora las monedas, mi mujer que hace, pasa y hace pingui y me tira todas las monedas. ¿Por qué? No. ¿Y usted se dobla su remera? ¿Usted solo? Sí, claro. Por supuesto. No las tiene colgadas en percha, las tiene dobladas. No, no, las tengo dobladas. Dobladas. No por color ni nada. No. Tampoco soy un obsesivo. No. No me gusta que me digan obsesivo. Pero, y en los zapatos sí, el derecho y el izquierdo, en el lugar, derecho, izquierdo. Bien. Todos sabemos que Alina es una chica muy bonita, muy inteligente. Una chica, la chica dácara en los últimos años. ¿Cuánto hace que hace el dácara? Siete años. Siete años. Siete dácara. Gran basquebolista también en sus inicios en Rosario. Ay, Alina, disculpadme, pero yo no sabía que después de una fiesta de fin de año en Fox, usted se quedó dormido. Que habrá sido, seguramente. Seguramente. Y Diego Díaz también, porque va todo a la época. Diego, qué feo. Eso, ese estacho de basura, de cualquier cosa que sobrevuela, de cualquier cosa que salva. No, 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 pasó a saludar. Vos podés. Sos la papelera de reciclarme, Diego. Va todo ahí. Todo lo que cae, cae. Bien. Quedó dormida, escuché esto, porque no lo sabías vos. ¿Dónde está Alina? ¿Dónde está Alina? Alina. Alina, Alina, nada. Van al día siguiente a laburar. Ay, Alina, Alina, eh. Escritorio. Che. Alina. No. Eh. Se quedó dormida. Tenía que llegar temprano, ¿qué pasó? No, porque sabía que no iba a llegar, entonces salí de la fiesta. Yo tenía el programa a la mañana, antes que hacías vos, Leo. ¿El de ahora, agenda? No, la agenda Fox. Pasen bastante ya. Lo mejor de Fox. Lo mejor de Fox vos hacías, y yo antes hacía América al Día. Pero no es que iba a las 3 de la tarde o a las 6. No, 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 no. Pero vos tenías sueños pesados. No sos por muchos horarios. Tienes sueños cambiados. Es mi mamá. Que fue el Emociente de Japón. Había 9 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana, y vos entrabas a las 11. Éramos continuados en ese momento. Y entonces, y se le hicieron a las 5 de la fiesta. Y entonces, no, las fiestas se hicieron a las 5 o a las 6. A ver, dice, hasta que voy a Rosario y vuelvo, a no volver. Y dije, no, no, no puedo volver a casa o no me voy a despertar. Y encaré derecho al canal y me tiré a dormir abajo del escritorio. La fiesta siempre de Torneo Fox, cercano al canal del barrio San Temo. Eran 5 cuadras de diferencia, volví y... ¿En qué estado, Olio? Perfecto, pero no... Pero con sueño. Me despertó el productor, el señor Beto de la Vita. Y además que fue muy cortés, porque yo estaba durmiendo en la alfombra y él dijo, Ali, tenés que salir al aire. Pero el animal me avisó 15 minutos antes de salir al aire. Así que salí... Ah, resulta que el animal es el tipo. O sea, no es... Lo de hecho estaba perfecto. En vez de irse a la casa, se fue a dormir a un piso de un canal. Porque no hacía tiempo. El tipo es el animal. No, Beto es un animal porque, claro, no percató que tenías que maquillaje peinado. Y ahí te salí vestida igual que como bailé toda la fiesta. ¡No, no te rizó! Porque no llegué a cambiarme. Beto de la Vita cree que todos son queijeros. Claro, te lavas la cara y salís. No, bueno, igual te impusen muchísima voluntad. Creo que a mí no lo hago. La última cortita antes de pasar a situaciones de día o día que desconocía. 30 años de amistad y las desconocía. Me gustaría, Alina, saber si esto es cierto. Que en un estudio médico, en una... No quisiera decir colonoscopía, porque suena horrible. Medio de un estudio que usted dice, bueno, el doctor le dice... ¿Qué le preguntó el doctor? Me empezó a preguntar por boca. Estaba plena colonoscopía. ¿Cómo forma boca, Mariana? Lo preguntó tono pollo viñolo. ¿Sí o no? ¿Así? ¿Así? ¿Me sorprendió? Sí. No, capaz que no me sorprendió. Porque además yo, en una situación así, voy a querer pasar inadvertida. Y no. Igual el médico tuvo la intención de relajarme. Pero yo en ese momento... ¿Y cómo es el fútbol argentino? Imaginate la primera respuesta. Termine que estoy acá, dicen. Por favor. Nunca me hizo una colonoscopía. ¿Pero qué? ¿De espalda o no? Sí, pero te hablan. Sí, Rosy, Rosy, Magallán. Y adelante. No sé, digo, porque nada. Bien. Muy bien, quería saber... Quiso ser cortés, pero... Pero le quitó lo que... Desubicado, desubicado. Vamos a jugar, Leo. Vamos a jugar. Bueno, nos despedimos. Nos vamos. ¿Ustedes saben que Diego vi hace ocho operaciones? ¿Cómo? Ocho. ¿Ocho? Sí. No las vamos a detallar, Diego. ¿Cirugía plástica, eso? No, no, no. De esas ni tienen ninguna. Velo. No come dulce de leche. Me jodé. Vamos con alguna novedad, dale. Vamos con algo nuevo, dale. No come frutillas. Por favor, te pido, por favor, renovar el stock. No, lo de la frutilla y el dulce de leche no lo habíamos hablado. ¿Estás bien, Diego? Sí. No. Estaba mejor en casa mirándote con el control remoto y comiendo en la cama. No supo nunca andar en bicicleta, pero ¿aprendiste al final? ¿No? Irrelevante. No, a mí no importa. A mí no importa. Nadie piensa a esta altura regalarme una bicicleta, nadie piensa a esta altura invitarme a andar en bicicleta. En Rusia, debido al tránsito, se anda mucho en bicicleta. Es hora que aprendes. Es más, por abajo, porque hace mucho frío. Se come frutillas. La gente del canal nos comunicó que el estudio donde nosotros trabajamos está a dos cuadras, así que nada de bicicleta. No toma alcohol, dice, cosa que es mentira, porque un poquito de alcohol cada tanto toma. No, no toma alcohol. No toma alcohol hace 25 años. Listo, llévatelo al corte, dale. No, pará. No, pará. Se viene Pizarro con el resumen de noticias, dale, Leo, dale. Ya habíamos hablado de las... Remásela, Leo. Tenemos muchas fiestas de fin de año, Leo. Leo. Por favor. No, ella me está diciendo Leo. ¿En pedo está ella? Ella está en pedo y dice que yo tomo alcohol. Dormí un rato en el... Claro. Lina, te despertamos a la cátedra. Te despertamos mañana. Decís que no hay fiesta, así que venimos mañana y está Lina tiradita. Y aparte, imagínate, esta alfombra. Esta alfombra es un insomiel hermoso para ella. Era joven y vital. Bueno, eh... Bueno. No, 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 no. No estoy andando. ¿Es correcto los datos o no? Lo de las ocho, a ver, una, cuatro, cinco, seis, siete. Ellos quieren saber. Ocho. Sí, ocho, ocho, nueve. Contaste la de la del paquete. ¿Eh? Ah, le estás dando tanto suspenso a algo. Normalmente me corté el tendón rotuliano. No sé de qué paquete me estás hablando. No, 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 lo dejo ahí. La última fue esa. No, no, no. Es más, recién operado vine acá. Sí, vino acá recién operado. La última de que sentabas a quirófano. No terminé de salir, venía todo entubado. Unas son. Feliz los gestos, Diego, para tu amigo. Y bueno, sí, porque es mi amigo. Yo también tengo mis gestos para con él. La devolución, viste, la pasada de factura. Por supuesto. Bien. Tengo un mito de periodistas máximos. Ustedes me pueden ayudar así rapidito para antes de ir al corte. ¿Qué, verdadero o falso? Sí, no, no, son encuestas. Yo tengo una empresa, Monteros y Competencias. Sí. Buenísima. Buenísima, Monteros y Competencias. Muy buena. Esta encuesta se realizó en California. En Massachusetts. En este caso, a 32 personas. Había pocas que estaban todos en la calle. Y arrojó los siguientes, de todo, 32 periodistas deportivos. ¿De allá? Sí, sí, sí. A ver si es coincidente con acá. El 87% de los periodistas deportivos no sale de su casa antes de chequear que el catering en el estadio sea el correcto. ¿Correcto esto? Salimos igual, pero faltando 40 minutos ya no hay goles, no hay roja, nada, porque estamos chispeando la comida. Y es importante. Sí, es importante. Es importante. El 97% de las mujeres que se dedican al periodismo deportivo están tan buenas que distraen no solo a los jugadores, sino a los compañeros. Esto es correcto. No, no, la pelota de fútbol puede mucho más. ¿Seguro? Seguro, sí. ¿Seguro? La única que contesta es ella, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que hablar si nosotros nos distraemos. Claro. La única que contesta es ella. Y bueno, pero ella lo tiene más comprobado, si ella es mujer y nada. No, bueno, no, no. Hagamos una prueba. No, no es así. Vamos a la cancha. Siempre una mujer hermosa. Uy, esa rubia que es. Vamos a la cancha. Dos últimas negativas. Me dieron saldo negativo. A ver. Muy negativo. Solo el 8,2% de los periodistas deportivos a la hora de debatir con sus colegas espera que el otro termine de hablar para empezar a hablar. Es exagerado ese 8,2%. ¿Quién? Yo te iba a interrumpir, pero con respeto te dejé terminar. En No Todo Pasa arrojó un 1,3. Menos. Y en FC arrojó un 3,4. Un 3,4. Pollo está más tranquilo. En la agenda se puede esbozar con un 8,2. Sí. Y la última, y esta es terrible. No. Apenas el 3,5% de los periodistas deportivos que al principio del año destacaban a un jugador como el heredero de Messi, a fin del campeonato están diciendo que no puede jugar ni en sacar chispas. Y lo panquequean totalmente. Solo el 3,5% mantiene lo del heredero de Messi. ¿Sí o no? Sí, tiene razón. Es verdad. Tiene razón. Bien, no más preguntas. Con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.